Dicen que no pueden estar ahí. No, no, no. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Maruca! ¡Alborotadora! ¡Fuerte! ¡Alborotadora! ¡Fuerte! ¡Fandálica! 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 ¡No sabes quién soy yo! ¡Que no sabes quién soy yo! Están abiertos, abriendo la puerta de al lado, señora, no se pongan tan... Señora, la puerta está cerrada, se lo pone a repetir.